¿Cómo se inició la campaña de donación voluntaria de sangre aquí en el hospital de Chancay? Y se inició con buena presencia de personas que ya vienen a donar sangre. Desde las 8 y 30 ya los primeros donantes al hospital, nos da gusto que se están acercando poco a poco. Tenemos bastantes donantes voluntarios en la población y esperemos que en el transcurso del día sigamos recibiéndolos, que sean en su pequeño tiempo, dentro de sus labores cotidianas y vengan a cumplir con ese acto altruista, solidario, que siempre solicitamos, que es la donación de sangre regular. La meta es 100 unidades, doctor, pero si bien hay una campaña que se está realizando aquí en el hospital, la donación es continua. Así es, las campañas son continuas al año porque la sangre tiene una caducidad, por lo tanto tenemos que ser constantes en el pedido y ya las personas que han donado antes saben que cada 3 meses pueden acercarse a donar nuevamente si son varones y si son mujeres cada 4 años. Conocemos muy bien que la necesidad en el hospital es grande de tener un stock mínimo adecuado de unidades de paquetes globulares que equivale a sangre, plasma, plaquetas, para poder salvar a las personas que lo necesitan, que tengan una pérdida bruta de sangre. Así que la responsabilidad es hospitalaria, es el personal y es de toda la población. La sangre solo se puede obtener de otra persona, no se puede aún fabricar. Y en un acto voluntario, solidario de donar, como el día de hoy, pues es cuando nosotros reivindicamos nuestra labor humana, social, como trabajadores de salud. Pero como dice el folleto, cada donante de sangre es un héroe. Así es, tenemos varios lemas de los últimos años, somos héroes, estamos comprometidos, como menciona el cartel ahora, dona sangre, dona vida, N mensajes que poco a poco la población nos va entendiendo, y solamente les solicitamos a los que nunca han donado siempre dar ese pequeño saltito del temor. Por eso es que uno de los factores que es el temor a la agujita, el temor a que va a pasar algo, y el tiempo, el tiempo que hay que dedicarle, una media hora a acercarse a donar. Por eso es que nosotros los estimulamos un poquito, les damos su refrigerio, le damos algún presente, en este caso unas gorritas para el calor que tenemos, unos llaveritos de donante de voluntario de sangre, y un carné de donante voluntario para que puedan tener alguna atención en el hospital. Doctor, sin duda que el donar sangre es muy importante, como usted lo ha dicho, estamos en una zona estratégica, la Panamericana Norte, en cualquier momento puede suceder un accidente de gran magnitud, o de repente un terremoto anunciado de gran magnitud también, y es necesario tener abastecido ese banco de sangre. Así es, nuestro banco de sangre tiene que estar preparado para todas las emergencias. La zona de Chancay es zona estratégica del término del pasamayo, y la variante de pasamayo, donde ocurren accidentes constantemente. También en la zona Camino Chancay, hay accidentes constantes, hay cruce de autos y los accidentados llegan y necesitan la sangre. A veces ha ocurrido que masivamente han llegado, como ocurrió en el 2008, el accidente del bus, del Soyuz, y la necesidad, un solo paciente a veces puede hasta exceder el stock que tenemos, así que hay que tener, hay que estar preparados, y esta preparación, esta responsabilidad es de todos, puede ser nuestro propio familiar, nuestro propio vecino, nuestro propio amigo, y en ese momento podría ser tarde, porque la sangre necesita, no ese momento, hay que procesarla, hay que separarla primero en los componentes sanguíneos, hay que tamizarla, hay que hacerle las pruebas, y esto por eso que pedimos que sea constante, tengamos preparado. ¡Gracias!